Dios y patria, buenos días. Durante esta semana se llevaron a cabo importantes operativos en contra de la delincuencia. Se capturó una persona con una subametralladora y munición, la cual fue puesta a disposición de autoridad competente. Asimismo, dentro del balance general del toque de queda, llevamos hasta el momento 105 comparendos. Es importante mencionarle a toda la ciudadanía que el decreto 1028 emanado por la administración municipal lo que pretende es tomar acciones para mitigar y contrarrestar el riesgo del contagio del virus COVID-19, que últimamente y ya catalogado por el Instituto Departamental de Salud, Tumaco es el segundo municipio con más riesgo y mayor número de contagios del departamento de Nariño. Es por esto que hacemos un llamado a la ciudadanía en general para que acate estas reglamentaciones, que no son de capricho, sino que son para la salud de todos los tumaqueños y de todos los que habitamos en esta zona. Entonces es importante recordarles el uso de los elementos de bioseguridad, como el tapabocas, que se haga la asepsia correcta con el lavado de manos y utilización del alcohol para desinfectar y estar constantemente haciendo este ejercicio. Es por esto que la policía pues está realizando varios operativos para que las personas por favor nos colaboren con este tema y esto lo hacemos con el único fin de preservar la integridad de todos nosotros.